¿Confirman? Sí, ingeniero, ¿se puede ver? Sí, ingeniero. Ya, ok. Voy a hacer un diseñito no muy complicado para hacer rápidamente y explicarles cómo se hace el torneado. Y de la misma manera se hace en el presado también, son casi las mismas operaciones. Voy a hacer un pequeño croquis. Voy a utilizar nomás el plano alzado, ya, para hacer mi diseño. Y, a ver, vamos a... Ya, voy a hacer, partiendo de acá con pura línea recta, ya, después vamos a hacer los arcos, las curvas. Gracias. A ver, voy a hacer esa pieza. Le voy a dar arco, sí, para que se vea más fino esto. A ver, todo el arco que tenga solamente 100. A ver, todo el arco que tenga solamente 100. Ya, eh, esto de acá, a ver... Es el que tenga 10... Este que tenga 30... Qué más, qué más, qué más. A ver, definamos esto también. Estoy dando valores al azar ya, por favor. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias, Ingeniero. Ya, me voy a salir de acá, de croquis, le voy a dar una revolución en operaciones, le voy a revolución y voy a manejar sobre este eje y le voy a dar ok. Ahí, fíjense, esa es la pieza que vamos a tener, pero acá vamos a hacer algunos redondeos para que se vea mejor esto, este voy a redondearlo, esa arista la voy a redondear para que sea una esferita. Y también esta de acá. Vamos a dar un redondeo, menos si hay de 7 solamente. Y esta arista de acá le voy a dar un chafla. Vamos a dar un chafla. Vamos a dar un chafla. Bien, ahí tenemos la pieza, ya, entonces, esa es la forma geométrica que vamos a hacer, esta es una piecita donde necesitamos, acá tenemos tres operaciones, vamos a hacer desbaste, acabado y vamos a hacer esta zanura. ¿Está bien ahí, se ve? Ya, podemos empezar los complementos. ¿De sol y cambia o están todavía diseñando? Jóvenes, ¿ya podemos empezar o todavía están diseñando? ¿Me opciones? ¿Me opciones? ¿Me opciones? Sí, vamos, sí, vamos. Ya Voy a seguir Si no, no vamos a acabar Porque ahí Bien En estos comandos Que tenemos acá, operación croquis Y todo eso de acá A mí no me aparece SolidWorks Complementos de SolidWorks Dice ahí Y acá tengo Otros comandos Que no está el SolidWorks Que es lo que van a hacer Se van a venir acá Aquí a configuración Aquí hay una figurita De un engranaje Tipo engranaje Se abren ahí y se van a ver Complementos En complementos Obviamente se van a ir a buscar Ustedes acá SolidWorks ¿No? Y acá está el SolidWorks ¿No? O sea, si pueden ver ahí ¿Por qué no aparece? Porque obviamente está Está desactivado ¿No? No me está apareciendo a mí Ya Entonces lo que le voy a hacer Es seleccionar Y le damos a aceptar Y le damos a aceptar Y si ustedes se fijan Automáticamente Automáticamente ya Aquí me aparece Cuando lo habilito Fíjense Acá ya me aparece SolidWorks Se ve ¿No? Ahí Se ve Ingeniero Ingeniero se ve Ya Entonces acá Si ustedes se fijan Cuando abro SolidWorks Ya tengo todas las operaciones Que puedo hacer ¿No? Tengo fresados Fresados de desbaste Contornos ¿No? Tengo fresados de soscas Obviamente Dependiendo de la De la máquina ¿No? Entonces Tengo ahí una infinidad De operaciones Aparte de eso Si ustedes se van a Fijar acá En el Aquí en el Formato de diseño Que tienen En este lado izquierdo Si ustedes abren acá Ahí automáticamente Aparece Estos tres Aparece el árbol Desazgos SolidWorks Aparece el árbol De operaciones SolidWorks Y aparecen las herramientas De SolidWorks Una vez que se habilita SolidWorks Automáticamente Tiene que aparecer Ya Acá también Estas tres Estas tres Operaciones Que se pueden hacer Ya Entonces Lo primero que tienen que hacer Es obviamente Empezar con este de acá Árbol de rasgos El primero Cuando ustedes Abren Árbol de rasgos Acá les aparece El gestor De SolidWorks Configuración Todo eso ¿No? Que es acá Del SolidWorks En todo caso Entonces Acá Lo primero que van a dar Es seleccionar Máquina Nosotros tenemos que Seleccionar Máquina Entonces Acá le van a dar Doble clic Izquierdo Y cuando le dan Doble clic Izquierdo Les aparece Esto de acá Se fijan acá Pueden ver Esta ventana Que me aparece Ahí dice Fresadora Y dice Torno Para fresadora Obviamente Voy a tener que agarrar Este primero De acá El Mil métric Es para Lo que hemos visto Nosotros En tres ejes Luego hay también Para cuatro ejes Y para ahí Para cinco ejes Dependiendo De la pieza Y para tornos Tenemos acá El de El de torno Obviamente Acá vamos a seleccionar Porque este de acá Es de torneado Seleccionamos torno Y le damos Seleccionar Seleccionamos ahí Y nos vamos a ir acá Donde dice Eh Postprocesador Seleccionamos En postprocesador Y vamos a ir A seleccionar En este caso Y Bueno estoy acá No me he cambiado Máquina Primero voy a aceptar Acá el torno Y le doy Seleccionar Ya Ahora Seleccion Obviamente Ya está seleccionado El torno Ya está seleccionado El torno Ahora me voy Seleccion a Postprocesador Y en postprocesador Ya me aparece acá Todo lo que es De torno No tengo Torno de dos ejes Tengo El controlador Fanuc Fagor El Hass Y tengo otros Controladores Tengo el Okuma Mitsubishi El Masag No el Siemens Entonces hay una infinidad De De controladores Eh Podemos agarrar Este primero O agarramos Este Fanuc De dos ejes No cualquiera De los dos Igual Vamos a agarrar El control Fanuc Ya Entonces Le damos Examinar Le vamos a dar Directamente Seleccionar Seleccionar No examinar Examinar Es cuando uno Quiere buscar Ya Solamente Directamente Seleccionar ¿Seleccionar? Ya Una vez que ustedes Seleccionan Y ahí Elegimos la máquina Y fíjense Acá ya Tenemos ya La máquina De torno ¿No? En el sistema Métrico Se van a ir Ahora A seleccionar Lo que es El gestor De tocho Es para El material El volumen De material Que le voy a dar Yo aquí A mi pieza Ya Ya Entonces Nos vamos Acá A gestor De tocho Fíjense Cuando me Acerco A gestor De tocho Automáticamente Ya me aparece Un material En En sólido ¿No? Entonces le vamos A dar Doble clic Ahí Y automáticamente Fíjense Ahí está Mi pieza Internamente Con el cursor Yo voy pasando Y ahí se ve Y me lo asigna Un material El mismo Tamaño De De mi pieza Con las mismas Dimensiones De mi De mi pieza Tanto en Diámetro Como en Longitud Entonces yo Tengo que Aumentarle Siempre en Diámetro Un poquito Más Y para eso Vamos a Configurar Acá En estas Pedramientos Que tenemos Ya En diámetro Por ejemplo Fíjense Está en 60 Porque ese Es el diámetro Que yo tengo De mi pieza El terminado Le voy a dar 65 65 Lo voy a Digitar Ahí 65 Y Entonces Fíjense Mi material Ya creció En diámetro Acá también Un poquito Vamos a Modificar En el largo Porque no se olviden Que acá atrás Se supone Que tengo Que Tener Mi Tener Material Sobrante Para Gasar Con el Plato No Entonces Lo vamos A Aumentar Y Nos vamos A ir Acá Lo vamos A ir Aumentándole A ver Le vamos A aumentar Aquí En parámetros De equidistancia Acá en el Centro Le vamos A aumentar Si ustedes Se fijan Le estoy Aumentando Adelante No es lo Que quiero Adelante Entonces Tengo que Aumentar Acá Atrás No Entonces Le damos Acá Ahora Si Ahí Fíjense Ahí está Ya se ha Aumentado Acá Le vamos A aumentar Unos 20 milímetros Para que pueda Gasar aquí Mi plato Es para eso Más que todo La pieza Va a venir Hasta ahí Como están Viendo ahí Hasta ahí Va a venir Y tengo ahí Un espacio De 20 milímetros Donde voy a poder Gasar con el Plato Para eso es Y con eso Ya estoy Definiendo Obviamente Mi material También Ha aumentado En diámetro Fíjense Ahí Si yo me Fijo Ahí Entonces Ahí está El material Y obviamente Está La pieza Terminada Y el material Está De diámetro Está mayor Entonces Con eso Le damos Aceptar Y Hasta ahí ¿Qué hemos Hecho? A ver Hemos hecho Dos cosas ¿Cuáles son? ¿Qué hemos definido Hasta ahí? ¿Qué hemos ¿Qué hemos Definido Hasta ahí? Hemos definido La máquina Que vamos A utilizar Un torno De dos ejes Y hemos Definido El material El tamaño Del material En bruto Que se va A utilizar ¿Está Claro ahí? ¿Está Claro jóvenes? Sí Ingeniero Hasta ahí Solamente Hemos Hecho dos Cosas Nada más Hemos Determinado Definido Qué máquina Vamos a utilizar Y Hemos definido El El material Nada más ¿Ya? ¿Ya? Bien Ahora vamos A empezar A A generar Ya el plan De trabajo Que vamos A hacer Desbaste Acabado Pero para eso Necesitamos Marcar Ya Entonces Vamos a ir Aquí A gestor Tocho Nuevamente Le van A dar Doble Clic Acá Acá Me estaba Olvidando Acá Por si acaso Donde dice Material Pueden Cargar También El material Por Defecto El solibor Va a Agazar Y les va a dar Un tipo De material Como en este Caso Me está dando El aluminio ¿No? El 6061T ¿No? Y de acuerdo A ese tipo De material El Solibor Va a determinar Profundidad De corte Avances Y demás Cosas ¿No? Que los parámetros Que hemos definido Siempre Pero eso Podemos Modificar ¿No? Entonces Mucho depende Del material Aquí hay Diferentes Tipos De materiales Que ustedes Pueden Seleccionar ¿No? Entonces Ya ustedes Verán Cual Cual El Acero Hay Mil Mil Cinco Mil Dieciocho ¿No? Tenemos Los inoxidables 304 316 Tenemos Acero 4140 6020 Entonces Ya eso Ya lo Definimos Lo vamos a dejar Nomás ahí Por defecto Eso para que no Poniendo que vamos a Mecanizar en aluminio ¿No? Lo dejamos Nomás ahí Entonces Eso para Simplemente aclarar Lo que íbamos a hacer Ahí ¿No? El material El material Pero como en este caso Vamos a modificar Algunas cosas Entonces De acuerdo a eso También vamos a ir Cambiando algunos Parámetros Nosotros Ya Por lo menos Les voy a indicar Cómo se cambie Para que Para que No lo hagas Por defecto Todo lo que La librería De Solibor Elige Según el material Que hemos seleccionado Bien Nos vamos a Gestor Tocho Y le van a dar Clic derecho Y le damos Editar definición Ya lo hemos definido Esto Bueno esto Ya está Nos vamos aquí A A gestor De Solibor Camp Y En ahí Nos vamos a ir A Es En A Martín A B Es A Es 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 Gracias. Me parece que no me lo ha gastado el posprocesador, voy a ver un ratito ya, voy a volver. Vamos a seleccionar y aceptar acá abajo que no se está viendo. Ahí. Ahí, estaba faltando seleccionar el posprocesador, no lo había seleccionado, aparece ahí. Ahora vamos a ver, esto 8 ya está definido y ahí, ok. Gracias. 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 Vamos acá, nos vamos aquí a gestor 8 y se van a ir acá donde dice plano de trabajo, torno. En plano de trabajo, torno, les va a aparecer esta ventana acá, donde si ustedes se fijan, si ustedes se fijan acá, les aparece el origen. Fíjense ahí, no, ahí está el origen, Z, X, me aparece aquí al inicio. A veces sale invertido, por si acaso sale invertido, acá hay dirección, ahí pueden direccionarlo, ahí, fíjense, Z lo mete hacia adelante, pero yo no quiero ahí, Z positivo quiero que salga afuera, como siempre hemos trabajado. Entonces, estaba bien nomás ahí, ¿no? Ahí está, X y Z. ¿Está bien? Entonces, eso lo definen ahí, queda nomás ahí. Y le damos OK. Bueno, acá le voy a quitar, ya se me han creado dos, le voy a quitar nomás ese uno. Me quedo con este uno. Le dan en plano de trabajo, ahora se van a ir acá, donde dice rasgo de torno. Una vez que definimos eso, nos vamos acá al rasgo de torno. Y cuando ustedes le dan rasgo de torno acá, les aparece esta otra ventana. Donde les aparece acá la forma de qué es lo que quieren hacer. Y hay las líneas que están viendo ahí de color naranja, tengo que seleccionar, porque ese es el camino, la trayectoria que va a gastar la herramienta. Entonces, voy a seleccionar acá, fíjense, estoy acercándome con mi cursor. Ya, ahí, a esa curva primeramente me voy a acercar, ahí marca claramente ahí. Lo selecciono y puedo marcar de uno en uno, pero me voy a ir directamente acá. Antes de, al comienzo de la zanura, me voy a ir a esa línea. Y automáticamente ya he marcado todo, se ha marcado todo. Podría haberlo hecho línea por línea, marcando igual, no hay problema. Aquí, si ustedes se fijan, acá se va seleccionando todo lo que he marcado ahí. Y no lo voy a marcar esta zanura, ¿por qué razón? Porque esta zanura se tiene que hacer con otra operación. Lo que primero voy a hacer es desbaste y acabado. Y esto de acá me lo va a dejar, sí, en cilindro. Quiero que me lo deje en cilindro, porque la herramienta de desbaste y acabado no va. No va a entrar acá. Ya, entonces, voy a unir esta otra línea con esta de acá. Pero si ustedes se fijan, ahí me lo ha unido y me está marcando esto. No quiero que la herramienta de desbaste y acabado me entre a esta zanura. Le seleccionan acá en esta unión, porque aquí se ha hecho una unión. Ahí, lo selecciono ahí y me voy a ir acá donde dice recto en la unión. Haga recto, que no haga esa zanura. Le voy a decir que se pase recto ahí, fíjense. Entonces, automáticamente la herramienta, ¿qué va a ser? Va a ser, toda esa trayectoria de la línea azul va a ser, va a seguir ese camino. Y fíjense, acá en esta parte donde estoy aplicando esa, en esa unión que pasa recto. Entonces, fíjense, la herramienta va a pasar recto. No va a entrar acá la herramienta de desbaste ni de la de acabado. Para eso le voy a hacer otra operación con otra herramienta para hacer específicamente esta zanura. Entonces, una vez que ya han seleccionado esto de acá, directamente se van a ir a darle OK. Entonces, automáticamente acá ya les aparece el rasgo de torno. Y le van a dar doble clic ahí, ¿ya? ¿Para qué? Para ir buscando acá. Ustedes se fijan, me aparece el row finish. Ese es el que vamos a agarrar, ya, desbaste, acabado. ¿No? Los dos, ahí. Uno, desbaste, y dos, acabado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Le van a dar clic derecho, una vez que está definido ahí, row finish, desbaste, acabado, en diámetro exterior. Le van a dar clic derecho y se van acá donde dice, general plan de operaciones. Cuando le dan, general plan de operaciones, fíjense, automáticamente les aparece desbaste y acabado. Ya, ese otro lo estoy bozando porque no estoy trabajando en ese, dice doble, ese retiro ahí. Fíjense, cuando le di general plan de operaciones, automáticamente, fíjense, me aparece desbaste, acabado. Acabado. ¿Qué herramientas me está utilizando? Fíjense, acá me da las especificaciones. Me está agarrando la desbaste, la herramienta T-01 y el acabado me está agarrando en la T-03. Ángulo de la herramienta del inserto, perdón, el radio de la herramienta de corte es de 0.4, 0.4 también del otro. El ángulo es de 80 grados, es una zómbica de 80 y una zómbica de 55. Me está agarrando esas dos herramientas ya por defecto. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo modificarlo? Sí, se puede modificar, eso ya depende de cada uno. Entonces, vamos a entrar a uno de ellos para modificar. Vamos a modificar primeramente en desbaste. Le van a dar doble clic y les va a aparecer una ventana donde nosotros podemos hacer todas las modificaciones en cuanto a herramientas y también en cuanto a velocidades de corte. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir manejando. Les aparece esta ventana, fíjense, esta ventana nos aparece acá. ¿No? Está, tenemos la estación en la posición 1. Es una plaquita zómbica de 80 grados, ahí está, con el ángulo, con el radio del filo de corte de 0.4. ¿No? ¿Puedo cambiar? Sí, puedo cambiar acá, puedo modificar esto. Pero en este caso, fíjense, puedo bajar, puedo colocar, qué sé yo, de repente a esta puedo colocarla de 55, digamos. Entonces, fíjense, va a cambiar la herramienta, cambia automáticamente, ¿no? En este caso lo voy a dejar nomás de 80. Que quede nomás la zómbica de 80 para desbaste y la de acabado creo que está en 55. Lo dejamos nomás ahí. El porta, obviamente, el porta va a ser un porta externo, ¿no? De cuadrado. Ahí están las dimensiones, también, si es que uno quiere modificar, se puede modificar ahí. ¿No? En la torseta, obviamente, está ahí, fíjense. Uso de la herramienta, dice, número de herramienta, la 1, es la que estamos eligiendo en este momento, ¿no? Y la 3 va a ser la otra, ¿no? La herramienta 1 y la herramienta 2. La herramienta 1 de desbaste, que estamos en este momento, y la 3, obviamente, es el de acabado. Acá en avances y velocidades puedo cambiar ahí. Estos avances que me está dando acá, ¿ya? Está de acuerdo o está definido por la librería de la máquina del software, de SOLIDWORK, según el tipo del material de acá. Según el material de acá. Yo puedo cambiar, puedo irme acá y decir operación. Me voy a ir a operación y me voy a decir, las velocidades que yo utilizo no son velocidades de corte en metros por minuto. ¿En qué son? En RPM. Entonces, cambio aquí a RPM. ¿Cuánto le doy? Más o menos, no sé, pongámosle 1.200, digamos. Entonces, lo vamos cambiando, ¿no? 1.200 RPM. ¿En qué sentido? Sentido horario, dirección horaria. Acá, el avance. Le voy a decir que sea de 0.4 milímetros por revolución el desbaste. Entonces, puedo ir cambiando acá. Podemos ir modificando parámetros de corte. Hay alguien que está con su micrófono. Acá, más o menos, podemos ver la profundidad de cuánto me está sacando. Fíjense, me lo va a sacar de 3 milímetros en 3 milímetros. ¿No? Fíjense, primera pasada, 3 milímetros. Máxima pasada, 3. Pasada final, 1 milímetro. Entonces, esto de acá es mucho 3 milímetros, de repente. ¿No? Acá, el sobreespesor para el acabado me lo está dejando en 0.505. Esto está bien, medio milímetro para el acabado. ¿No? Lo que en el G71 manejábamos eso. Este acá le voy a dar nomás que sea de 1. ¿Ya? En la primera pasada, que sea de 1. Y eso es más que suficiente. No cambiamos más nada ahí. Acá, aproximación. Fíjense, la aproximación generalmente manejábamos en 2. ¿No? Pero igual aquí me está dando en tantos adial y axial, 3 milímetros me está dando. Y incluyendo en Z. ¿No? También me está dando 3. Entonces, no hay ningún problema. Eso lo podemos dejar nomás ahí. No hay problema. ¿No? Después, entradas y salidas. Opciones de rasgos. No, esto no hay mucho que cambiar ahí. Lo más importante es eso. Solamente la aproximación. De la herramienta. Porque con el movimiento rápido, ¿hasta dónde se va a posicionar? Acá, por seguridad, me está dando 3 milímetros. ¿No? Nada más que suficiente. Y eso sería todo para modificar ahí. No, de esa manera pueden cambiar, pueden modificar ustedes todos los parámetros de corto. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta acá. No sé si hay 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 alguna consulta acá. Gracias. Gracias. ¿Está todo claro ahí o hay alguna consulta? Gracias. Gracias. Si ustedes no le dan aceptar ahí, no va a modificar todos los cambios que hicieron. Lo mismo hacen acá con el otro. Si es que quieren cambiar, hacen el mismo procedimiento en el acabado. Y de igual manera les aparece lo mismo Primero la herramienta que está en la posición 3 Está definido ya El inserto es una zómbica de 55 Ahí está, 55 grados El porta, la torreta, eso ya es lo mismo que el otro Ya está definido por defecto La velocidad de avance, igual, lo vamos a definir por operación Revoluciones por minuto Acá podemos aumentarse un poquito Podemos bajar en 1500 sentido horario Y el avance hay que bajar Lo vamos a bajar a 020 a la mitad Esa va a ser la trayectoria que va a hacer Está marcando Fíjense acá en sobreespesor y ya me lo está dejando en 0, 0 ¿No? Ahí 0, 0 En X y en Z lo va a dejar en 0 ¿Por qué? Porque es la última pasada de acabado Entonces no hay más que quitarle acá Los puntos de aproximación de la herramienta Igual que queden nomás ahí por defecto No hay mucho problema ahí ¿No? Y lo mismo al final No hay mucho problema ahí No hay mucho problema ahí No hay mucho problema T absoluto Agar le damos enter y ya queda definido ahí acá lo único que hay que revisar es el, no sé si va a estar bien el plato vamos a revisar eso ahorita a ver, vamos a darle en plano de trabajo, clic derecho y le vamos a dar generar trayectoria de herramienta para ir viendo más o menos cómo va a quedar para ya empezar la simulación ahí fíjense pueden ver acá el plato, cómo está quedando la pieza ¿tiene clase? sí enseguida ya ¿no? 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 las he